Aquí andamos, video diario para ustedes, video donde ustedes van a andar aquí conmigo, ok? Pues si, ahorita estamos por las 5 y 10, caminando, me estoy arriesgando con la cámara aquí, así es la vida, la vida es un riesgo carnal Aquí estamos en Tijuana, todo tranquilo, día soleado, día bonito Saludos a los chicos Vientos, vientos ingratanados Si, estoy grabando normalmente con mi cámara como todo el mundo No, nada más yo estoy grabando y todo el mundo me está viendo Perdón, si, gracias por darme el paso camión No, por eso no grabo Gracias No, no, no No hay que grabar Ahorita seguimos grabando y les sigo contando que vamos a hacer, ahorita voy para mi escuela Para la UABC Así que corte Wow, 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 espera un minuto 40, 50 pesos esta cajita Esta cajita me la cabo yo en un plato Empieza bien el año Plan positivo con tu cuerpo Empezar bien el año pagando 40, 50 pesos por esta cajita No puede ser, claro que no Con 50, con 40 pesos me compro 3 cajas de las chafas pero con 3 3 platos 3 platos La vía es un riesgo carnal Voy a cruzar Grabándome Y no pasó nada sobreviví Perdón si no se escucha muy bien es que hay mucho ruido es pleno día en la calle carros acompañándome chiquillos Por favor corre Ya crucé Síganme amigos Quiero comprarme una fruta, voy a comprarme una fruta, aquí venden fruta ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Quieres saber? Para ver si... Un 7 pesos ¿Cuánto? 7 pesos Voy a comprarme otra Ok Bien, ya compré fruta, queque, unas fresas y una mandarina, como debe ser Rico, nutritivo, fresco y sabrosom, y sabrosom, y sabrosom, y sabrosom, y sabrosom, som, som, pap Así que sí, muy bien, hay mucha gente, y yo grabando, como todo macho, youtubero, tijuanense Gracias, gracias Con permiso Bien, voy a proceder a tomar mi taxi Ah, y me comeré mi fruta Oh no, voy a pasar por aquí Vean nada más Aquí estoy Yo también Espere Un poquito de garnetitas Queque Sí, lo hice Pasé por ahí Y Todo el mundo me vio ¿Qué estás haciendo? Queque Bien, ya voy a cortar Ya vamos a ir al taxi Así que Con permiso A corte Bien, ya llegué Supongo que no va a ser tan largo este video Así que bueno Pero sí, ya llegué a donde me hay que llegar A la UABC Que, 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 que Aquí estamos Y ahorita voy a checar algo de materias Algo de que Algo de De, de ya saben Aquí administrativo ¿Verdad? Y si ya Vamos a clases Claro que sí A voz Oh, 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 oh Para seguir cantando igual de bonito como siempre Y tener una buena voz De actor Como debe ser Y buena dicción Papá Y gracias por acompañarme aquí Así es Dale like si te gustó el videito Ah, por cierto Las fresas estaban ricas, eh Así, me las comí Como debe ser Deliciosas Un manjar Sí, muchas gracias por ver el video Si te gustó Suscríbete al canal Dale un like Y dime que tal Que te gustó el video Que viste Que no Que sí La UABC está un poco callada ahorita Digamos que es temprano Martes Y todo el mundo está en clase ahorita Yo creo Menos yo Y un muchacho que va por allá Voy a estar todo el día aquí en la UABC En clase, en clase Y salgo bien tarde, tarde Siempre con ustedes Gracias por ver Espere más videos de todo tipo Ya saben que aquí hay de todo tipo Oscurito Corte final